28 de octubre, Nuestra Señora de Vivón. Vivón es un pueblecito en Francia con una población de algo menos de 5.000 habitantes y está situado a unos 20 kilómetros de Poitiers, al sur. Se encuentra en una altura rocosa mirando hacia abajo a los tres ríos que fluyen a través de la región. Hay dos iglesias en el pueblo, de las cuales la más conocida es la Iglesia de San Jorge, cuya construcción comenzó en el siglo XII. La otra iglesia es la de Nuestra Señora de Sililes Vivón. En Saboya, Francia, se venera una imagen milagrosa de Nuestra Madre, la cual fue encontrada por un labrador mientras preparaba su campo para la siembra de primavera. Según la tradición, un granjero haraba su campo, Cuando para su sorpresa el hombre encontró una estatua de la Santísima Virgen María, el buen agricultor tomó la estatua que ahora se conoce como Nuestra Señora de Vivón o Notre Dame de Vivón, que había encontrado en su casa. Después de limpiar cuidadosamente los restos de la estatua, el agricultor la entregó al párroco del lugar. A la mañana siguiente, cuando el sacerdote regresó al templo parroquial, se encontró con que la estatua había desaparecido. Después de mucho investigar y buscar la estatua, el granjero encontró la estatua y fue una vez más en el campo. El hombre le volvió la estatua a la parroquia. Esto ocurrió en un total de tres veces hasta que se decidió construir la capilla en el campo donde primero se había encontrado la imagen. El extraño fenómeno trajo a gente de todas partes a la ermita. Pronto trascendieron numerosos milagros y fueron atrayendo más y más devotos de la Virgen. La iglesia fue construida en honor a la imagen de la Virgen que se le dio a la orden del Carmen. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora de Vivón, ruega por nosotros.